¿Sabías que David Guetta, el DJ número uno del mundo, no ha estado en su casa desde hace cinco meses? Descubre cómo es la excéntrica y lujosa vida de este artista francés, que cada verano hace bailar a miles de personas en Ibiza, y la razón por la que nunca pasa tiempo en ninguna de sus lujosas propiedades. Quédate hasta el final y sabrás cómo tú también puedes ser un DJ de categoría mundial. Bienvenido a Luxury Tales. Si te interesa conocer a detalle la vida de tus celebridades favoritas, este canal es para ti. Así que no dudes en suscribirte para conocerlas más a fondo. Las increíbles propiedades de David Guetta. La lujosa mansión que perteneció a uno de los DJs mejor pagados del mundo, David Guetta, está valorizada en 30 millones de dólares. Conocemos todo su interior y los detalles más insólitos. Es momento de que conozcamos cada detalle de nada más y nada menos que la lujosa mansión de David Guetta, ubicada en Ibiza, España. La lujosa mansión en cuestión está situada en el kilómetro 5 de la carretera de San José. La mansión tiene 18 habitaciones, con 12 baños y vistas increíbles al Mediterráneo. Toda la propiedad está rodeada de 3 hectáreas de jardines, donde el titanio es el material que resalta. Se puede ver presente en la cocina, en el reposapiés y la decoración. Cuenta con cine propio, un spa, gimnasio con ring de boxeo, una piscina cubierta y un exterior. Por haber sido durante tantos años el hogar de un destacado DJ como David Guetta, no podía faltar una discoteca propia en su interior. Como si fuese poco, cuenta con una plantilla de 24 trabajadores, naturalmente por su magnitud, incluidos el chef de servicio permanente y la seguridad privada. Sin embargo, esta mansión ya no es propiedad del DJ, pues el DJ y productor francés David Guetta aceptó Bitcoin y Ethereum como medio de pago para venderla y hacerse dueño de un increíble apartamento en Miami por unos 14 millones de dólares. Pero si existe otra propiedad de la que definitivamente tenemos que hablar, es la mansión que compró el DJ este año. David acaba de comprar una mansión en Indian Creek, la conocida isla Bunker, situada en el estado de Florida. Se ha hecho con ella por la friolera cifra de 69 millones de dólares, que son más de 63 millones de euros. Una mansión que tiene todo lujo de detalles y comodidades. Se trata de una mansión con arquitectura moderna, basada en bloques y grandes ventanales. Eso sí, en modo espejo para así tener más privacidad y evitar las miradas más curiosas. Aunque la casa está rodeada de vegetación para tener más privacidad, estamos seguros de que David Guetta encargará poner más árboles y palmeras alrededor de la vivienda para protegerse. La parcela no cuenta, por ahora, con ninguna zona verde. No tiene césped. Lo que sí tiene es un acceso a un embarcadero privado en la zona de atrás. Esto es algo común en todas las casas de esta zona, ya que es mucho más cómodo para los habitantes de estas impresionantes mansiones. Es la única manera de acceder a un barco o a una lancha desde casa y evitando ser reconocidos. En la vista aérea de la mansión podemos ver que en la zona trasera de la casa, lejos de la calle en la que está situada la vivienda, podemos ver la piscina, que todavía no está llena de agua. Y es cierto que la casa todavía tiene señas de estar en obras o en reformas. Unas vallas impiden la entrada al interior y el suelo aún está de cemento, algo que seguramente David Guetta querrá cambiar cuando entre a vivir. Pero, ¿en qué exclusivo lugar está situada esta mansión que acaba de adquirir David Guetta? Está en Indian Creek, una isla bunker que se ha convertido en un núcleo residencial seguro, ya que la proporción de policías por vecino es la más alta de todo Estados Unidos. Esta isla está situada al norte de Miami Beach. Pero la realidad es que esta isla es un campo de golf de 18 hoyos. Pero alrededor de cada uno de ellos se levantan mansiones que tienen acceso al mar. Esta isla tiene vecinos de los más exclusivos, por lo que David Guetta va a vivir con rostros tan conocidos como Jeff Bezos, Tom Brady, Giselle Brunchett e Ivanka Trump. No se pierdan esta oportunidad de interactuar con nosotros, chicos. Momento de nuestra pregunta diaria. ¿Cuál es tu trabajo favorito de David Guetta? Leeremos sus respuestas. Los negocios millonarios de David Guetta. Siendo sinceros, el DJ francés ha hecho un solo negocio que le ha dejado ganancias increíbles. Y por supuesto que nos vamos a centrar en hablar de esta tremenda jugada. David Guetta es un valor en activo. Es algo que nadie cuestiona. El DJ más internacional de todo el planeta cuenta en su haber, con un gran catálogo de canciones a las que ha sabido sacarles crédito durante todos los años de su carrera, ya que ahora ha vendido al mayor postor. En este caso, a la multinacional Warner Music, que ahora ostenta los derechos de su música, el francés, artífice de éxitos como Titanium o Memories, se ha embolsado la friolera de 100 millones de dólares, unos 84 millones de euros, por seguir la estela de otras grandes de la canción como Shakira o Taylor Swift, que dieron el mismo paso a lo largo de su carrera. Este acuerdo no solo incluye las canciones que el DJ ha publicado hasta la fecha, sino también sus futuras publicaciones, como el próximo álbum que pretende lanzar este mismo año. Aunque durante estos últimos años ha recibido ofertas de una forma más o menos constante, ha sido la discográfica Warner Music la que se ha llevado al gato al agua con este preciado lote musical. Y parece que ambas partes están satisfechas con este acuerdo, que se convierte en un win-win para todos, ya que el DJ de 53 años va a tener más fuerza comercial con la publicación de una nueva música, y la multinacional va a poder contar en su patrimonio con uno de los mejores catálogos de música electrónica. El DJ parisino está considerado como uno de los máximos exponentes de la escena de comienzos de siglo, y estas cifras que se manejan dentro de la operación son de lo más importantes dentro de la industria musical, aunque totalmente justificadas. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un artista que ha superado el medio centenar de discos vendidos a escala global, acumulando más de 14 millones de reproducciones digitales, Geta definitivamente ha sabido monetizar su talento musical de una manera increíble. ¿Te está gustando el video y enterarte de la vida de David Geta, el DJ más sonado de nuestros tiempos? Si es así, te recordamos que puedes dejarnos tu like para ayudar al canal, y regalarnos tu suscripción para que sigas enterándote de los lucros de otras de tus celebridades favoritas. Continuamos, la lucuosa colección de autos del DJ. Si hablamos de DJs famosos, está claro que lo primero que se nos viene a la mente es David Geta. Acumulando un total de más de 10 millones de seguidores en Instagram, David Geta logró una carrera verdaderamente exitosa y una cochera que no se queda atrás, con coches tan exclusivos como bestiales. Veamos qué oculta su caraje. Un Mercedes AMG G63, el coche más monstruoso de David Geta, con un valor de 160 mil dólares. Dodge Challenger SRT Helkan, el muscle car más potente y bestial de David Geta, con un valor de 60 mil dólares. Y eso es todo lo que conocemos del garaje de este talentoso DJ. Recordemos que Geta es bastante bueno manteniendo su privacidad. Y esa es la vida de David Geta. Cuéntanos, ¿te parece lo suficientemente lujosa para su estatus? ¿Quedarías por tener una vida similar? ¿Acaso crees que David podría tener una vida aún mejor? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Aún es momento de irse. Queremos recordarte una última vez que si el video te ha gustado, puedes mostrarnos tu apoyo con un simple like. También puedes contarnos en comentarios qué celebridad te gustaría ver en el canal. Y de paso, suscribirte y activar las notificaciones. Venga, que así no te perderás nuestro video sobre tu celebridad favorita. Te aseguramos que si sigues todos estos pasos, tú también podrás ser el DJ más grande de todos. ¡Hasta la próxima!